¡Oh! ¡Oh! ¡Vemos quienes se animan a gritar bien fuerte su nombre! ¿Qué está pasando? ¡Mos ya lo sabes! ¡Flight! ¡Rarity! ¡Pinkie Pie! ¡Rudershye! ¡Applejack! ¡Y Rainbow Dash! ¡Tus ponies favoritas llegan con más energía que nunca! ¡Somigas! ¿Qué hay? ¡My Little Pony! ¡Pony Life! ¡En Discovery Kids! ¡Y Discovery Kids Plus! ¡Somigas!